Hola deportistas, vamos a trabajar hoy con ejercicios funcionales, trabajaremos bastante todo el cuerpo, mezclando cardio más ejercicios funcionales, el cardio para quemar un poquito y funcionales para fortalecer, haremos unos 40 segundos y aguantas a 30, depende de tu nivel de el trabajo funcional y después seguiremos con el minuto de cardio para subir un poquito las pulsaciones, puedes descansar unos 20 segundos cuando termines esa parte de cardio para continuar con otro ejercicio funcional, en total van a ser 4 ejercicios funcionales con 4 partes de cardio, cada una de ellas de un minuto, descansaremos un minuto, nos hidratamos y haremos 3 series más si puedes, vamos a por ello. Gracias. 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 Gracias.